The Back Belt llegó a Tucumán y junto a Alma Tucumana estuvimos presentes para mostrarte lo mejor en moda y tendencia con una nota exclusiva pensando en vos, no te lo pierdas. Estamos en la gran inauguración de The Back Belt acá en Tucumán, estoy con Miguel Flores, propietario, ¿cómo estás? Bienvenido a Alma Tucumana. Hola Mili, bienvenida. Muchas gracias, contenta de esta invitación y a vos te veo muy feliz también porque evidentemente muchísimos invitados y todos muy contentos acá ingresando al local. Así es, sí, gracias a Dios estamos con la inauguración de la marca acá en la provincia, es una marca nueva, así que este evento más que nada es para difundirla. Contame sobre esta marca que ya está instalada en diferentes puntos del país. Sí, así es, mirá es una marca de Rosario en realidad, pero hay locales en Salta, Mendoza, en Córdoba, Buenos Aires, así que es una marca que ya tiene su prestigio. Marca Rosarina. Marca Rosarina, exacto. ¿Y cómo le están recibiendo los tucumanos acá? La verdad que están muy contentos, están contentos con los productos, tenemos zapatos, carteras, pashmina, cinto, todo para la mujer que es la que en realidad le gusta todo estar al día con la moda. Queremos lucirnos todo el tiempo, bueno entonces invitamos a todas las mujeres y ahora además que se vienen épocas de fiestas, de lucirnos, de usar cosas nuevas y de hacer regalos también. Así es, sí, hay que aprovechar, hay muchas promos, así que por ejemplo hoy estamos con el 50 en 6 cuotas, así que bueno, está bueno para tenerlo en cuenta. Entonces las tucumanas nos llegamos por acá por The Back Belt en el portal y seguramente nos sorprendemos con alguna promo, algún descuento y con cosas exclusivamente nuevas. Así es, seguro Mili. Muchas gracias Miguel. Dale, muchas gracias a vos y gracias a tu programa por venir. Nico Loreto, ya de la casa, bienvenido a Alma Tucumana. Bueno, creo que aparezco más en Alma que en mi programa últimamente. Muchas notas, bueno es que muchos eventos en esta oportunidad acá, en esta gran apertura. Exacto, estamos viendo la apertura de The Back Belt, este local que abrió sus puertas hace dos meses, pero bueno Miguel quería esperar un poco, quería estar instalado ya en Tucumán para hacer este gran opening, así que bueno, una tarde con muchas sorpresas para todos los invitados. Bueno, se vive hermoso, acá hay muchísima gente, muchos invitados, se los nota pasando muy bien y además encontrando calzados, carteras, ya regalos exclusivos para las fiestas también. Exacto, hay un montón de opciones, además hoy tenían 50% de descuento y cuotas sin interés. Bueno, todas las clientas así que están aprovechando a full para hacer las compras navideñas y bueno, esta marca llega desde Rosario, llega con todas las pilas a Tucumán, así que esperamos que le vaya súper, súper bien. Seguramente y además se nota que las tucumanas están chochas ingresando al local y levantando todo el calzado que pueden porque está todo divino. Exacto, no sé si viste lo que se puso Marianita, mirá, están geniales. Me encantó, me encantó, las quiero. Ideal para las fiestas, para usar la noche de Nochebuena. Hermoso, me encanta, no sé si la puedo invitar o va a quedar así como muy igual, seguro encuentro otro modelito ahí similar. No importa, pero ella es influencer, así que lo que ella se pone todas quieren y bueno, Mili, gracias a ustedes, gracias Alma Tucumana, un evento muy especial, hay sorpresas, espero que coman bien, que la pasen bien y bueno, María y equipo, gracias por estar siempre. Siempre, muchas gracias Nico. Gracias a ustedes y bueno, si no los veo, felices fiestas. Marianita Soler, invitada especial a esta gran apertura de The Back Belt acá en Tucumana, en el shopping del portal. Bienvenida Alma Tucumana, Mariana. Hola, hola, qué lindo, Alma Tucumana, soy un montón que no me hacen ninguna entrevista, un placer. Mili, ¿cómo estás vos? Muy bien, bueno, muy contenta de hacerte una nota y en este evento que se te ve muy feliz también, te estuve ahí viendo tus sandalias hermosas. La marca me encanta, desembarcó en Tucumana, es una marca rosarina, tuve la posibilidad de conocer a los dueños hace muy poquito que vinieron acá a la provincia y lo cierto es que me enamoré porque hay una variedad pero tan amplia, porque mira, de paso te muestro. Mira, por ejemplo, este zapato, tiene un estilo, este zapato totalmente otro, es como muy variado todo. Ah, ¿y dónde están las que me gustan a mí? Divinas, cancheras. Para nosotras, súper cancheras, entonces, digamos, tener la posibilidad de trabajar con una marca que abarca mucho, digamos, distinta diversidad de público, está buenísimo. Así que chocha. Bueno, además ya estábamos eligiendo, bueno, yo estuve ahí fichando algunos zapatos, seguramente todas acá haciendo lo mismo porque se vienen las fiestas, entonces, eventos donde todas queremos lucirnos y además regalar algo. Mariana Soler, ¿qué calzado elegiría, no sé, para esta Navidad o este Año Nuevo? Mira, ¿cuál elegiría yo? A ver si lo encuentro. Pero, por ejemplo, las zapatillas yo, para el momento en el que me encuentro, que estoy con la panza allá y al borde de parir, unas zapatillas que levantan cualquier look, es decir, salís de tu casa, te pones esta zapatilla con un short, una remerita y estás como bien vestida, bien up, ¿no? Bien arriba. Y además con aplica, es divino como se usa ahora. Y hay que aprovechar porque, por lo menos en el día de hoy, no sé si durante la semana, va a haber un 50% de descuento. Así que, interesante para regalar en Navidad. Exactamente, bueno, hoy estamos con un descuento especial y en la semana, seguramente más adelante también por la fiesta, van a estar logrando promos exclusivas. Así que todos acá a visitar, como Mariana Soler, este local. Totalmente, acérquense aquí de Backbelt, en el Shopping Portal Tucumán. Aparte hay unas carteras espectaculares también y, como les decía, para las mujeres mayores, para las chicas, para todo, para todo. Ahí está, bueno, nosotros nos vamos a elegir, nos llevamos todos seguramente. Adiós. Estoy con Indiana, también invitada exclusiva en esta gran apertura de The Backbelt, acá en Tucumán. Bienvenida, Alma Tucumán. Buenas, buenas noches. Bueno, Indiana, fuera de cámara me estabas contando que sos diseñadora. Así es. Entonces, ¿sabes muy bien cuáles son los diseños que se van a usar exclusivamente en esta temporada que se viene? Así es. Les voy a mostrar más o menos mis elegidos esta noche. Algo así, por las transparencias. Estas transparencias se vienen muchísimo ahora en esta temporada. Este tipo de taco, esto es más que nada para que lo usemos durante el día, para un evento como este. Pero para la noche... Me encantó eso. Este. Tenemos un casamiento, ahora las fiestas de fin de año. Muchas cenas de fin de año también. Mucho. Navidad, Año Nuevo, tenemos muchos acontecimientos ahora en este diciembre. Sí, bueno, se viene con muchísimas fiestas, entonces ya tenemos acá, Indiana nos marcó cuáles son los zapatos elegidos para esta temporada. Voy por los negros, ¿no? Bien, clásico, me encanta. Así es, lo seguro. Además, como di, en eso te iba a decir, sos un montón. Obvio, sí, muchísimo. Listo, va con todo. Muchísimas gracias, Indiana. Gracias a ustedes. Gloria está visitando también esta gran inauguración de The Back Belt acá en el shopping, en el portal. Bienvenida a Alma Tucumán. Gracias, gracias. Te vimos recién ahí probándote ya calzado. Sí, sí, están muy lindos. Sobre todo porque son de colores, colores muy de la época. Muy de temporada. Sí, todos caribeños. Y también mucho suela, que sabés que en esta época la usamos mucho. Además, me encantó el diseño. Se nota que es cuero. Buen dato, porque las mujeres nos fijamos mucho en esos detalles. Un lindo cuero, flexible, a la piel también. Cómodo. Sí, sí, cómodo. Y también tenés tacos separados, plataformas. Muchísimos modelos, muchos diseños para elegir. ¿Ya elegiste algunos para la fiesta, para regalar? Ya, ya, unos con flores. Muy lindos. Me encantan, los vi, los vi ahí. Muy lindos. Bueno, muchísimas gracias, Gloria. Por favor, muy lindo todo. Y saludos a Alma. Alma Tucumana. Alma Tucumana. Alma Tucumana. Alma Tucumana. Alma Tucumana. Alma tal. Alma Tucumana. Alma Ug Claudia. Alma Victoria. Alma heraus.